Yo te necesito, amor, todo lo es, es el mío más No te necesito, mi vida es vacía, si tú a ti no estás Tú no estás conmigo, no eres conmigo Si tú a ti no estás conmigo, no sé de mi vida No sé de mi vida, no sé de mi vida